Hoy puedes recibir la gran promesa de salvación Sé que la encontrarás y así te lo encontrarás Esperar, quiero esperar, no me cansaré porque sé que pronto vendrá Esperar, quiero esperar, porque las promesas de Jesús son fieles para mí Hoy es un día especial para ti, porque en tu vida puedes seguir Esa esperanza que Cristo nos da de mi tierra, la eternidad Esperar, quiero esperar, no me cansaré porque sé que pronto vendrá Esperar, quiero esperar, porque las promesas de Jesús son fieles para mí Esperar, debo esperar, no me cansaré porque sé que pronto vendrá Esperar, quiero esperar, porque las promesas de Jesús son fieles para mí Esperar, debo esperar Esperar, voy atrás... Hoy soy feliz y soy otro, pues mi Dios lo hizo así Hoy he sentido algo, que ni en sueños creí Hoy he cambiado, Él me ha transformado, y soy muy feliz Hoy soy maltrizado, y todo mi pasado enterrado está Enterrado está Enterrado está Hoy he aceptado a Cristo, como mi salvador Yo he querido ser su siervo, Él aún es mi Señor Padre mío, no permitas que ahora, cuando te he conocido, caiga en tentación Señor, tú que eres tan bueno, tú que eres tan santo Dame tu bendición Dame tu bendición Dame tu bendición Babe tu bendición Dame tu bendición Cristo, como mi salvador, yo he querido ser su siervo, el amor es mi Señor. Padre mío, no permitas que ahora, cuando te he conocido, caiga en tentación. Señor, tú que eres tan bueno, tú que eres tan santo, dame tu bendición. Dame tu bendición, dame tu bendición. Tú andabas perdido en esta vida, sin la esperanza de la mansión, pero un día piso mi amor. Que lava vida al pecador, que salva a los hombres que andan perdidos, y van a impulsar esa pasión. Ahora yo canto, le canto a Cristo, y en el corazón agradecido, le adoro, pues el me salvo. Ahora yo canto, le canto a Cristo, y en el corazón agradecido, le adoro, pues el me salvo. En el cielo me salvo. Una mansión, que hay una mansión. Que hay una saco, voy a gozar, la calla de oro, voy a caminar. Y allí cantaremos la canción celestial. Dándole toda la honra y gloria A Jesucristo el revo de tu paz Ahora yo tanto levanto a Cristo Y en el corazón Agradecido y adoro Pues Él me salvó Ahora yo tanto levanto a Cristo Y en el corazón Agradecido y adoro Pues Él me salvó Ya verás como tú cambias Cuando busques al Señor Tendrás una nueva vida Y a Cristo en tu corazón Entrégate hoy a Él Nunca esperes mañana Porque ya señales hay Y pronto será el final Oh Padre bendito Tú que llenas nuestro ser Como río de agua viva Para nunca tenerse Oh Padre bendito Tú que llenas nuestro ser Como río de agua viva Para nunca tenerse Oh Padre bendito Oh Padre bendito Ya verás como tu vida Oh Padre bendito Oh Padre bendito Oh Padre bendito Tú que llenas Tú que llenas nuestro ser Como río de agua viva Como río de agua viva Oh Padre bendito Oh Padre bendito O Padre bendito Oh Padre bendito Santo, santo eres, eres tu Señor Cueño azul, rey del universo Mi alma, mi alma te amaba Mi alma, mi alma te amaba Porque has hecho maravillas Porque has hecho maravillas Aleluya, oh aleluya Aleluya, oh aleluya Porque has hecho maravillas Porque has hecho maravillas Gracias por tus favores Por tus luchas, tus muchas bondades Aleluya, oh aleluya Aleluya, oh aleluya Porque has hecho maravillas Porque has hecho maravillas Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Rey del universo Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Rey del universo Su gloria llena la tierra Su gloria llena la tierra Su gloria llena la tierra Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Dios del universo Rey del Universo, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor. Amén. 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 Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies agradecido. Contra ti, contra ti, solo he pecado, lo malo he hecho delante de ti. En maldad fui pasmado, en pecado nací, mas tu amor has demostrado hacia mí. En maldad fui pasmado, en pecado nací, mas tu amor has demostrado hacia mí. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies agradecido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Inclina Jehová tu oído, escucha mi oración, hoy vengo ante tus pies arrepentido. Que sea solo a tus pies, de mi pasado, Señor, a ti solo te lo hice saber. Que ese día llegaré hasta tu altar, donde seré coronado con todo tu amor, Porque allá para todos tus hijos Porque allá para todos tus hijos Allá todo será igual Dame entonces Señor De este hermoso tu valor Que tuviste ese día mi Dios Al dar tu vida por mí un pecador Dame entonces Señor De este hermoso tu valor Que tuviste ese día mi Dios Al dar tu vida por mí un pecador El día que mueras Señor Este día yo a ti te veré No con corona destinas mi Dios Ni te veré tomando hiel Yo te veré con los ángeles Y ellos llamándote rey Porque tuya es la gloria mi Dios Porque tuya es la gloria mi Dios La honra y el poder Dame entonces Señor De este hermoso tu valor Que tuviste ese día mi Dios Al dar tu vida por mí un pecador Dame entonces Señor Dame entonces Señor De este hermoso tu valor Que tuviste ese día mi Dios Al dar tu vida por mí un pecador Yo no sabía quién era Dios Yo no sabía quién era Dios Solo sabía quién era Dios Venía muchos a mi favor Pero ninguno solucionaba mi situación Pues tienen ojos y ellos no ven Tienen oídos y no pueden oír Son dioses muertos Son dioses muertos Que no tienen poder Para salvarme y para hacer el bien Y soy feliz Porque encontré Al verdadero Señor y Dios Pues el sí oye Y puede ver Y tiene un nombre Y tiene un nombre Es mi Jesús Hoy yo te invito Amigo, ven Para que sirvas Al Dios de amor Es que es lo Cristo El que te invita A darte vida En abundancia Y salvación Y soy feliz Porque encontré Al verdadero Señor y Dios Pues el sí oye Y puede ver Y tiene un nombre Y tiene un nombre Es mi Jesús Y soy feliz Y soy feliz Porque encontré Porque encontré Al verdadero Al verdadero Señor y Dios Señor y Dios Pues el sí oye Y puede ver Y tiene un nombre Y tiene un nombre Es mi Jesús El sí oye Y tiene un nombre Al verdadero Gracias 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 Jesucristo se les presentó un día a los once Estando sentados ellos a la mesa Él les habló Y estortando Él les reprochó su incredulidad Y duro corazón porque no creyeron que Él resucitó Y le dijo y di predica del Evangelio A toda criatura que va por el mundo en perdición El que creyere y fuere bautizado este será salvo Más el que no creyere condenado está por la eternidad Porque el día del juicio final Dios apartará Los buenos de los malos para juzgarlos es Y los que creyeron irán a vida eterna con el Salvador Y los malos que no creyeron a condenación Más el que no creyeron y ni predicar el Evangelio, a toda criatura que va por el mundo en perdición. El que creyere y fue bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere, condenado está por la eternidad. Corre el día del juicio final, Dios apartará, los buenos de los malos, para juzgarlos es, y los que creyeron irán a vida eterna, con el Salvador, y los malos, que no creyeron, a condenación. ¡Gracias! 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 Una luz que iluminó mi ser, era el rostro de mi buen Jesús, me dijo ven, ven a mí. Siempre me burlaba, siempre me burlaba de la verdad y de ti, me encontraba en oscuridad, de pronto vi la luz, en Jesús. Una luz que iluminó mi ser, era el rostro de mi buen Jesús, me dijo ven, ven a mí. Soy feliz en Jesús, ahora soy feliz en Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!